Yo estoy persuadido de que la independencia no llegará si antes no llegamos a los gobiernos. Quedan muy pocos días para esas elecciones vascas, enseguida las vamos a analizar, pero sigue muy pendiente toda la polémica en relación a la amnistía. Atentos a la polémica que se ha despertado en las redes sociales con ocasión de una viñeta de Nieto en el ABC. Mostraba un barco representando la amnistía atacando al Estado de Derecho, ahí lo están viendo, atacando al Estado de Derecho emulando a lo que ocurrió en Baltimore. Ya saben que un barco chocó contra un pilar y se derrumbó todo el puente. Bueno, pues lo que viene a decir es que un pequeño toque por parte de la amnistía puede derrumbar todo el Estado de Derecho. Pues efectivamente, es que la amnistía es un golpe de Estado. Es que todo esto que estamos viviendo no es más que un golpe de Estado encubierto. ¿Cómo no va a tocar el Estado de Derecho? Sí, pero que algunos pueden pensar, bueno, es un detalle, ¿no? Es un detalle que puede derrumbar todas las truces. Claro, es que derrumba todo absolutamente. Si no hay separación de poderes, si aquí los delincuentes se les amnistían porque son los amigos de Sánchez, ¿dónde está el Estado de Derecho? Pero es concatenado, son piezas de un juego que van concatenadas. Y aparte que está muy bien hecho, está bien pensado. Lo primero, date cuenta, los pilares del Estado de Derecho, el poder judicial, legislativo y el ejecutivo, están directamente ya, están directamente, no, es que no existe. Es decir, no existe la independencia judicial, no existe la independencia, bueno, la política sí, la política sí, porque va a otro y es la suya. Pero, ¿qué hizo, y vuelvo otra vez a poner de ejemplo Venezuela, qué hizo con el presidente del Tribunal Constitucional, que es lo primero? Lo primero. Lo primero que hizo, es decir, directamente… Antes de eliminar la libertad de prensa, lo que hizo fue atacar al Tribunal Constitucional. Claro, porque era pieza básica para poder surtir efecto lo que iban a hacer. No pasa mucho más descarado. Y estos son más civilinos. Si no controlan la justicia, no controlan el golpe. Efectivamente. Es fundamental y por supuesto que es derribarlo todo. Efectivamente. Y luego, el poder legislativo en qué lugar ha quedado. Es decir, qué leyes, qué tipo de leyes, sobre todo de textos, hemos aprobado en nuestro país. Es decir, la ley del sí o el sí. Es decir, luego los violadores. Es decir, leyes que van en contra de la propia libertad, digo. En contra de la… Claro, esto lo vende usted en la calle y la apedrean, dependiendo del barrio en el que se mueva. Es decir, porque claro, o son conscientes o no son conscientes, pero la apedrean. De hecho, esta ley de amnistía a la mayoría de los españoles les repugna, pero también incluso a muchos de los votantes del Partido Socialista. Aún así, desde el Partido Socialista se insiste en que hay que pasar página, que no hay que mirar al pasado, etcétera, etcétera. Bolaños, que se autofelicitaba, como recordarán, de esa ley de amnistía, lo explicaba de esta manera. Estamos en campaña electoral en Cataluña y por tanto vamos a escuchar muchas cosas. Muchas cosas. Algunas que no son ciertas, como esta por la que usted me pregunta. Pero, en todo caso, nuestra apuesta por el acuerdo, por el diálogo, por el futuro, por esas mayorías transversales, por la convivencia dentro de Cataluña y de Cataluña con el resto de España, es una política clara de este gobierno. Y, por el contrario, fórmulas antiguas que llevaron a fracasos colectivos, que generaron tensión, conflicto, enfrentamiento, pues no llevaron a ninguna parte. A mí lo que me extraña es que haya todavía quien apueste por esas fórmulas del pasado, antiguas, de enfrentamiento, de conflicto, de fracaso colectivo. Nosotros, desde luego, apostamos por el futuro, por la convivencia, por el diálogo entre diferentes. Apostamos por grandes acuerdos transversales donde la inmensa mayoría de los catalanes estén de acuerdo, para seguir avanzando y para conseguir que Cataluña siga siendo lo que está recuperando después de una década perdida. Y es ser motor de Europa y motor de España. El análisis de Bolaños, como ven, es un análisis binario. Por una parte estamos los que queremos progresar, los que queremos el diálogo, la concordia, la negociación. Y por otra parte, el pasado, la tensión, el conflicto. Eso pregúnteselo a los que todavía quieren estudiar español en Cataluña y no pueden y no les dejan. Esa es la libertad que él quiere decir que todos vayan a la misma. Es que además habla de las estrategias que han sido fracasadas. Hombre, lo que fracasó, creo, fue la operación de diálogo de Soraya y de Santa María. Sin embargo, la aplicación del 155 fue extraordinariamente beneficiosa para la convivencia. El señor Rajoy, directamente. No, no, no. Y el previo. Y el de Zapatero, de aprobaré lo que salga de aquí, etc. Pero todos sabemos el impas que tuvo el señor Rajoy para muchas cosas. Todo el discurso de Bolaños se basa en una mentira. Y es la palabra convivencia. Lo hemos visto. ¿Qué es lo que ha pasado? Puigdemont. Esquerra que dice que lo vuelve a hacer. Es más, la Comisión de Venecia, ¿os acordáis del famoso dictamen que filtran que dice literalmente que esta ley de amnistía provoca una profunda y virulenta división? Lo ha visto hasta la Comisión de Venecia. Todo el discurso del señor Bolaños, que por cierto es más cursi que un repollo con lazo, está basado en esa gran mentira. La ley de amnistía no genera ningún tipo de convivencia. Y si hay algo que es pasado, y si hay algo que es pasado, y debería ser pasado, es la propaganda que acabamos de oír en la boca del señor Bolaños, que da vergüenza ajena. Pero si hay alguien que sabe manejar muy bien la propaganda y la propaganda, los partidos socialistas y los partidos comunistas ya lo han hecho. Yo creo que ya no. El nacionalsocialismo ya lo han hecho muy bien con Goebbels, con Goebbels ya eso ya está inventado. Y estos señores lo que quieren hacer, pero si hay algo que... Pero se lo hacen fatal, si es que no les cree nadie. ¿Cómo que no? ¿Y luego por qué tienen los votos de votos? Siguen teniendo suelo, siguen teniendo suelo. Para lo que hay, para lo que están haciendo, el suelo es espectacular. El Partido Socialista tiene una base de 5 millones de votos. Y no tiene que ver con la propaganda, sino con lo que tú decías antes de yo voto a tal partido, porque es como si el Aleti haga lo que haga. Ahí la propaganda no tiene influencia alguna. Pero esto es un beneficio para si supone que ellos... Sinceramente, que el Partido Socialista en los últimos años, años y dos años, lo de la comunicación lo hace fatal. Pero si es que todo se les vuelve en contra. Bueno, pues ahí están, la Modena, lamentablemente. Yo creo que Pedro Sánchez gestiona increíblemente mal, pero comunica bastante bien, en mi opinión. No, él comunica bien. Vende la nada, que tiene mucho mérito vender la nada. Pero la comunicación no la gestionan bien. Llevan un año, un año ya, sino desde julio, menos de un año, intentando hacernos comulgar con ruedas de molino. Y estaban convencidos... Y no cuela, pero es que la mercancía está tan averiada que pretender venderlo es divididísimo. Pero que antes te vendían la nevera en el desierto a esta gente, o como se diga, ¿no? Y ahora ya no, no cuela. Que de verdad que han perdido muchísimo en comunicación. Que a mí me parece que el DIRCOM de Moncloa, John Antonín... Mira, desde que Miguel Barroso no está, esto es un desastre. Bueno, no os acordáis, antes de julio, Almudena, antes de julio, que a cierto tiempo nos agasajaba el presidente del gobierno de España, yéndose a jugar a la petanca con jubilados acordada, y iban a un barrio... Eso no es populismo, eso es espectacular. Pero si lo... No señor, lo hacían fatal, porque se iba a jugar a la petanca, y al día siguiente leías en un medio digital, porque era todo militar. Claro que sí. ¿De qué lo lees? No, pero ¿quién lo leía? La gente como nosotros, que le gusta la información, para la inmensa mayoría, le veían jugando a la petanca con un anciano. Tú te ibas a parlar y dices, jajate qué buen presidente que se ha venido a una biblioteca pública. Pero luego hay otro elemento de lo que planteaba Bolaño, que creo que es muy interesante. Dice que el Partido Socialista es el que puede negociar con todo el mundo, buscar consensos, etc. No está planteando anticipadamente lo que puede hacer Illa, porque Illa probablemente va a ser la fuerza más votada y va a tener que negociar con los separatistas. Y está diciendo, oye, que... Y el propio Illa dice que yo no cierro puertas, que yo voy a hablar con todo el mundo. Es decir, lo cual creo que sería muy interesante para sus votantes, que sepan que si votan Partido Socialista no van a votar constitucionalismo. No. Efectivamente. Es que ese es el mito que hay que romper. Ya está bien de colocar al PSC en el constitucionalismo. Y sobre todo, advertirles que van a votar a partidos nacionalistas, a partidos que son de la ultraderecha, de la ultraderecha catalana, que es de lo que se van a poner al lado. Y es lo que hay que decirle al votante socialista, que se dé cuenta que nadie membrillo, que no sean muy membrillos, que están intentando colársela para luego ellos... ¿Qué resultado puede haber en Cataluña si no es con el Partido Socialista? Bueno, socialista como socialcomunista que tenemos. Si es por eso, lo que pasa es que juegan la baraja y yo creo que la juegan bien. O sea, hasta ahora les está saliendo bien. Otra cosa es que se den el golpe... Se sale razonablemente bien para lo mal que se está gestionando la situación política. ¿Cuántas veces hemos vivido en España lo que estamos viviendo ahora mismo? ¿A que somos contemporáneos de una época negra, absoluta, de la política en España? Democrática, ¿cuántas veces se ha puesto en peligro el Estado de Derecho los cuarenta y tantos años que lleva la Constitución? En ninguno. 1985, ley orgánica del Poder Judicial. Y el golpe de Estado de Tejero también te ha faltado decir. Que no, que ¿sabes qué pasa? Que siempre nos parece que nuestra época, la que nos toca vivir, es la peor. No, escucha, no, pero en este caso es complicadísima, ¿no? Lo siguiente, que ya lo estudiarán en los libros de texto... Porque tenemos una inestabilidad política que parecemos Italia, que tenemos prácticamente un nuevo gobierno cada año y medio. No, no, peor que Italia, peor que Italia. De hecho, económicamente ya solo tienes que ver... ¿Cómo estamos en comparación de la Unión Europea con respecto a Grecia o Portugal? Que nos sacan pueblos, pueblos. Alucinante. Es un momento puntual muy delicado, Almudena. Sí, claro que estamos en un momento muy delicado. Muy delicado, que se ha cargado... Una década perdida desde el punto de vista económico y el COVID lo que ha hecho ha sido darnos la puntilla. Ha sido muy malo para todo el mundo, pero a nosotros no nos ha dejado ni levantarnos. Efectivamente, ¿y qué te deja la propaganda socialista? De que el Partido Socialista es un partido de consenso, que es un partido que... Que no se lo cree nadie, hombre. A vender esto. Bueno, pues a ver los votos. Ya no se lo cree nadie. Vamos a ver las próximas generales de momento. Según Sigma. Pero vamos a ver, una cosa es que tenga la base de 5 millones de votantes y otra cosa es que esos 5 millones se lo estén creyendo. Es que es muy distinto. Sí, sí, pero ahí está. Claro, son dos cosas diferentes. No, no, no. Esos 5 millones de forofos necesitan ser alimentados. Entonces, cuando Bolaños le dicen que tú no estás aceptando un chantaje. Que tú lo que estás haciendo es facilitar la convivencia. Y te dicen, ah, pues me siento mucho mejor. Que esos 5 millones de forofos no se alimentan con esto, porque además también las encuestas que han hecho han puesto claro que a la mayoría de votantes socialistas no les gusta el tema este de la amnistía. No, no, a la mayoría no, a muchos. ¿Con qué se alimentan los forofos? Muchos no, pero no a todos. ¿Los forofos con qué se alimentan? Con las cosas mucho más radicales, supuestamente, que hacen tipo, saco a no sé quién del Valle de los Caídos. Eso es lo que les alimenta. ¿Os acordáis de un día? No, 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 con Antonio ya está sacado. Nos conviene que haya tensión. El cromo de Franco ya está amortizado y el cromo de José Antonio también está amortizado. Bueno, pues inventarán algo, inventarán algo en el Valle de los Caídos. Vamos a ver, si esto lleva así desde el Doberman y nos conviene que haya tensión. Claro, claro, exacto. Es que sí. Sí, sí, es el ABC. Desgraciadamente es el ABC. Bueno, vamos a las elecciones vascas porque, como saben, quedan muy pocos días para esas elecciones que van a ser claves, no solamente para la comunidad autónoma vasca, sino para el conjunto nacional. Oteri ya lanza el mensaje a los suyos. Para ser independientes tenemos que alcanzar el gobierno. Yo estoy persuadido de que la independencia no llegará si antes no llegamos a los gobiernos y esos gobiernos tienen que ser, como dice Peyo, gobiernos con propósito. Seguramente gobiernos con otros y con otras, pero eso nos permitirá acrecentar la base independentista. Necesitamos llegar al gobierno vasco, podemos gobernar con otros, no tenemos ningún problema de compartir el gobierno con otros porque eso nos va a permitir crecer internamente, porque nuestro proyecto es de largo plazo. Tenemos que ampliar la base independentista. Y bueno, ¿cuál es la respuesta por parte de Urcullo? Nosotros somos el FETEN y nosotros somos gente seria y razonable y esto lo único que hacen es romper y poner palos en las ruedas. Hagámoslo frente a quienes buscan solo desestabilizar y alientan una conflictividad permanente, frente a quienes confunden y niegan el progreso de Euskadi y provocan el malestar colectivo con exigencias imposibles a las instituciones, frente a quienes pintan una Euskadi que no es. Exigencias imposibles, Fernando. Es decir, que el PNV está diciendo, oiga, la independencia no, vamos a la tajada, a lo de siempre. Vamos a intentar sacar el rédito que podamos y lo tiene clarísimo. Es clarísimo. El PNV, ¿dónde ha estado siempre situado? Es que si vosotros miráis a la historia del Partido Nacionalista Vasco, ¿dónde ha estado siempre? Con Sabino. Bueno, ya, pero si no nos remontamos, pero en este caso, es decir, y que tengamos que soportar sobre todo, lo primero que me sorprende es que no lo diga en Vasco el señor Otegi, es decir, que no hable en Vasco. Es decir, porque para eso se le paga también los traductores en el Congreso de los Diputados para que se le pueda entender en Vasco, porque no habla en las televisiones cuando se dirige a su electorado. Esto no deja de ser un movimiento electoral lo que estábamos oyendo. Es decir, porque no se le dirige al... Es muy evidente, porque el Vasco es una lengua relativamente marginal. Pero curiosamente, hay pueblos, hay pueblos, hay pueblos donde solo se habla euskera y donde los niños no saben hablar español. Y ellos lo venderán como, oye, que estamos creando la nación vasca. No, no, le estás arruinando la vida. Porque le estás impidiendo relacionarse con una comunidad de 500 millones de personas. Claro, y en contraposición a lo que le pasa a Cataluña, que hay mucha gente que quiere estudiar español y les ponen trabas. Es que es de... En este caso yo creo que, a ver, en las elecciones que vamos a... Ahora, a mí lo que me parece muy interesante es la guerra que se está viviendo, la guerra interna entre el PNV y Bildu. Es espectacular. Porque hay amenaza de sorpaso y ellos lo saben. Pueden perder el gobierno vasco, que esa es la clave de todo. Y el PNV además está escarmentado porque ya una vez que tuvieron que desalojar del poder, recordad, cuando... Se pasa mucho frío. El gobierno hace mucho frío. Sí, de compañía. Y saben que hace mucho frío fuera y el PNV está poniendo toda la carne en el asador porque realmente es que las encuestas dan mucho miedo. Las encuestas dicen que Otegi está empatado con Cuyo. Y cualquier cosa puede suceder. Y yo creo que ahí el PNV pues tiene que poner toda la carne en el asador porque además entre el PNV y Bildu hay muy poca relación. Bildu es una fuerza comunista y el PNV es la burguesía vasca. Efectivamente. Es que no tiene nada que ver. Que es en parte lo que pasa con Junts y la Esquerra. Si es la misma película de Junts y la Esquerra. Y les ha coincido con el mejor gobierno para hacer esas tropelías. Pero fijaos que hay un debate muy interesante porque el PNV podría pactar con el PP, pero Bildu no. ¿El PNV podría pactar con el PP? ¿Y el PP podría pactar con el PNV? Sí, pero con Bildu no. ¿El PP podría pactar con el PNV para evitar un gobierno de Bildu? Podría hacerlo. Y a nivel nacional me refiero. El PNV yo creo que está muy tranquilo porque sabe que si gana Sánchez está obligado a apoyarle. Porque tienen los escaños que tienen en el Congreso. Mientras que Otegi no va a abandonar a Sánchez si no pacta con él. Es que esa es la clave. Otegi no abandona a Sánchez porque su proyecto político va avanzando. Da igual que esté en la lenda caritza. Y solo puede avanzar con Sánchez. Y da igual que esté en la lenda caritza o no. Mientras que el PNV si no le dejan en el poder, hay que va a hacer con los votos en el Congreso. Por eso antes cuando decíais es que el PSE va a apoyar a Bildu. No, va a apoyar al PNV. ¿Y qué pasa si Bildu gana las elecciones? Si Bildu gana las elecciones cambia el escenario. Claro, es que es completamente diferente. Pero es que entonces cambia todo. Porque entonces el Partido Socialista se ve obligado a apoyar a Bildu. Y el PNV se siente desligado del Partido Socialista y se acabó la legislatura. Y volvemos a la misma. No, no, y se acabó la legislatura. Se acabó la legislatura, se gana Bildu. Bueno, pues entonces a lo mejor al PSE no le interesa. Porque el PSE se puede permitir ponerle los cuernos y me permitir la expresión a Bildu. A lo mejor sí. Sí, porque sabe que Bildu... Y apoyar al PNV. Sí, sí se lo puede permitir. Y Bildu, ¿qué va a hacer? Pues aguantarse. Y no hay ningún problema porque Bildu no tiene prisa. No tiene alternativa. Y aparte que no tiene prisa. No, porque no tiene prisa. Y no tiene alternativa. Lo que le interesa a Bildu es que continúe un gobierno como el que tenemos. Es decir, que se haga. Porque va... Porque... Él va ganando puntos poco a poco y va progresando. Y con gobiernos de otro tipo de ideología, otro tipo de orientación. Claro que para vender a su parroquia también es difícil de vender. Que seguimos apoyando a quien nos ha impedido acceder a la venda cadiza. Y muy difícil. No, no, porque la parroquia de Bildu no es una parroquia de demócratas precisamente. Ni de gente templada, moderada y... Lo sé, lo sé. Pero hemos ganado las elecciones y el PSOE nos ha puesto una zancadilla. Y Bildu es lo que es. Bildu es lo que es. Pues mira, chicos, vamos a conseguir nuestro objetivo político. Sí, sí. Que es la escalerría socialista. Sí, sí. La escalerría socialista independiente dentro de 15 años. Hombre, un poco largo va a decir la gente. Don Luis, en la formación de ese partido hay exetarras y con delitos. Claro, claro. O sea, que han arremetido contra el propio Partido Socialista. Sí, sí, sí. Que no ha pasado tantos años. Que sí, pero que a Pedro Sánchez le importa, no. Y a Pachi López tampoco. Pero si es que eso es lo tremendo. Porque es básico para que pueda gobernar el señor Macabé. No, no es que Bildu esté haciendo lo que ha hecho toda la vida o el PNV haga lo que ha hecho toda la vida. Lo tremendo es que el Partido Socialista se ha entregado a esta gente. Efectivamente. Esa es la vergüenza. Esa es la vergüenza. Porque si Pedro Sánchez dijo que con Bildu nada, que con Bildu no voy a pactar, con Bildu no voy a negociar. Pero Bildu es el que les ha puesto en la Moncloa. Es que Bildu, entre otros, es el socio del gobierno. De más atrás, lo que estamos asistiendo ahora es al cumplimiento milimétrico de la hoja de ruta que Zapatero y ETA pactan. Eso es un momento. Quien está mandando no es Puigdemont, aunque lo parezca. Es ese acuerdo que firman Zapatero y la banda terrorista ETA. Por eso Bildu puede esperar, no tiene prisa. Es complicado. Es muy complicado. Apasionante lo que vamos a vivir en los próximos días de cara a esas elecciones vascas que, por supuesto, vamos a vivir con toda intensidad aquí en Distrito Televisión. Bueno, no sé qué tal habéis pasado la noche del sábado por la noche, pero si tenéis alguna resaca. O sea, alguno de ustedes que nos están viendo ha tenido alguna resaca o ha tenido una noche larga de fiesta con familia y amigos. O han terminado cansados con alguna copa de más, ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa publicitaria. Y a la vuelta les hablamos sobre esa encuesta de Sigma 2 que le da un subidón espectacular al Partido Popular. que roba votos del Partido Socialista y de Vox. ¿Nos creemos esa encuesta? ¿A qué obedece? Enseguida la analizamos. Se disparan las violaciones en España. Crecen un 15% hasta casi las 20.000. ¡A la borracha! ¡Quiero llevar a casa! ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. Impresionante el testimonio que es el número 0, 133 de bando aquí ya. Enseguida vamos a analizar. Son los guardias civiles de Barbate que fueron, como saben, asaltados por una narcolancha con el resultado de dos asesinados. Enseguida vamos a analizar cuáles pueden ser las consecuencias jurídicas de ese testimonio que hemos visto en vídeo, que ya ha sido aportado en sede judicial. Pero antes quiero que hablemos sobre esa encuesta que hoy publicaba El Mundo, la encuesta de Sigma 2, que le daba 164 diputados al Partido Popular. Subidón de 27 diputados desde el 23 de julio. Se situaría en un 38,2% de intención electoral frente al 29,8% del Partido Socialista. 10 puntos más casi. El Partido Socialista sería 118 diputados frente a los 164 del Partido Popular. Vox se quedaría como cuarta fuerza política con el 9,4% y Sumar se quedaría con el 9,8%. Almudena, ¿ese subidón del 27 diputados a qué obedece? Bueno, yo creo que lo importante en las encuestas son las tendencias. Y las tendencias vienen mostrando, no solo en esta encuesta, sino en varias que se han ido haciendo después del 20 de julio, que el Partido Popular está al alza y el Partido Socialista. ¿Y a qué viene? Pues viene a que el Partido Popular está recogiendo un porcentaje, y creo recordar que era del 9,4% ahora en esta encuesta. No me acuerdo exactamente, pero 9% con algo de votantes socialistas, que yo creo que son esos descontentos con la amnistía y las políticas de Pedro Sánchez. Esto es algo que ya se observó, por cierto, en julio, y aún tras base de votos del 7% del PSOE. Y ahora hay un 9% adicional. Exacto. Ahora llega casi al 10. Es decir, está subiendo el trasvase de votos. Votantes del Partido Socialista que observan en el Partido Popular un partido moderado que podría votar. Y que podría gobernar. Y por otro lado, un 20% de votantes de Vox, que yo creo que aquí lo que está sucediendo es que se han dado cuenta que el único partido que puede echar a Pedro Sánchez de la Moncloa y aunando el voto es el Partido Popular. Yo creo que es gente pragmática. Y sobre todo porque hay que apelar a que vote la persona inteligente y lista que tiene el Partido Socialista, que hay muchos votantes del Partido Socialista y que durante muchos años han apoyado esa formación política y esa ideología y tienen capacidad de poder reaccionar ante la situación que están viviendo en su país. Ahora, para echar al Partido Socialista en Andalucía, la suma de PP-Vox funcionó muy bien. Bueno, eso fue en la primera legislatura. Luego en la absoluta ya no hizo falta Vox. Ahí funcionó. Ha funcionado en otros sitios. Lo que pasa es que... Quiero decir que probablemente si la estrategia del PP... Si el PP no hubiera demonizado a Vox, probablemente el 23 de julio hubiera funcionado mejor. Bueno, yo creo que eran otros momentos de Vox, sobre todo. ¿Del 23 de julio, dice? No, no, no. Hablo en Andalucía. En Andalucía era el Vox donde estaba Iván Espinoza y los Monteros. Bueno, en un Vox virgen prácticamente porque era un bebé. Se está viviendo un declive. Ellos sabrán por qué y lo que quieren hacer. Una de las claves yo creo que es que se pasan el día haciendo política contra el Partido Popular y no contra Pedro Sánchez. Eso está claro. O sea, las declaraciones de Agastas... Aunque creo que también la política del PP contra Vox son lo que es adecuada. Esos son los que hemos estado cerca de este partido. Oye, que yo encantada que sigan así, eh. Por favor, que sigan así. No, no, yo creo que... Yo creo que la estrategia de Vox, de demonizar al PP y del PP de demonizar a Vox, creo que a todo lo que está desde el 5 al 10 le viene fatal. Bueno, yo sí te puedo contar mi experiencia. Yo estoy en un pacto de gobierno con Vox. Desde que estoy en el pacto de gobierno, y además es que lo he contado en una radio, Vox se dedica en redes sociales y todo a insultar al PP, no a hacer oposición a la izquierda, que en este sentido no tiene sentido porque es gobierno, sino a insultar al PP y el PP ha estado callado hasta que yo el otro día ya me vine arriba, me fui a una radio y ya conté absolutamente todo, porque ya está bien. Es decir, si están jugando a eso, ¿qué es lo que pasa al final? Que la gente no quiere políticas de griteríos, de algaradas, que ya bastante lío tenemos. Política en minúscula, sí, sí, Fernando. Y sobre todo porque lo que hace flaco favor a los que son realmente votantes, del votante de derecha, del votante de la persona liberal. Ya, pero escucha, pero es que Vox no tiene la capacidad de aunar a la mayoría. Convendrás conmigo una cosa. Pero es un partido gobierno. Puede ayudar a sumar. Pero no es un partido gobierno y la única forma, y ya se ha visto el 23 de julio, es aunar el voto en el PP. Convendrás conmigo una cosa, Almudena, y los tres creo que lo sabemos, igual que todos los televidentes. A ver, ¿de dónde viene la formación política de Vox? Es decir, el origen de esa marca, para que nos entendamos. Vienen todos, hombre, hablo en primera persona. Todos hemos sido, yo he sido militante del Partido Popular hasta el 2008. Yo, y yo, y luego he estado apoyando a decir... Y dices que vienen del PP. Exacto. Yo no estoy de acuerdo que todos los votantes de Vox vengan del PP. Bueno, pues... No, los votantes no, pero la estructura del partido... Hablo, hablo, hablo a mí. Bueno, partiendo de la base... No, escucha, no. Bueno, yo no hablo de ese señor. Pero digo, el núcleo fuerte de cuando se genera ese partido político... Sí que sí, podemos decir que... Se desgaja del PP exigiendo, exigiendo... Pero no estamos en ese momento. Estoy siendo el embrión de Vox. Pero ese embrión ya no está... Ya, 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 pero que flaco favor... Empezando por el propio Abascal, es evidente, sí. Claro, cuando deja el Parlamento Vasco, deja el acta de diputado, se viene a maíz de la mano de la señora Esperanza Aguirre y monta de NAES. ¿Os acordáis? La Asociación para la Defensa de la Anción Española, de la que he tenido una relación directa profesional con ellos. Es decir, que yo sé perfectamente el germen. Y ahí no había nadie de izquierda ni de tal. Habíamos gente de derechas y muy derecha. Es decir, muy derecha, liberal. Es decir, liberal. Ex-PPs, ¿no? Como yo, como el señor Abascal. Es como el señor Abascal, era ex-PP. El señor Abascal se define como conservador, ¿eh? Bueno, conservador... Es que liberal soy yo. Bueno. Entonces eso me ha llegado al alma. ¿Y sabéis a quién le hace todo este flaco favor? Pues al resto de votantes liberales. Los que estamos pensando en tratar de salir y solucionar... Que no, que no, que vamos a ver. Que no, que tú, que de verdad... Aquí hay... ¿Hay que echar a Sánchez o hay que ver cómo molo? No, no, que estoy de acuerdo contigo. Y en eso estoy de acuerdo contigo. Que en esto estoy de acuerdo contigo. ¿Y cuál es el único partido que puede alcanzar el gobierno? El Partido Popular. Que ya está. Uno más uno, dos. Que no es discusión. No, 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 no. Es que a lo mejor para sumar uno más uno hace falta ser el segundo uno, Almudena. Que el único que se merecía de esto es el señor Sánchez. Es que hay muchos votantes probablemente de Vox que jamás votaría al Partido Popular. Bueno, pues igual que ocurre en la izquierda, que muchos votantes de izquierdas jamás votarán al Partido Socialista porque la ha defraudado. Y para eso se inventaron ellos mismos a sumar. Sí, yo creo que Vox... Ahora, me sorprende, me sorprende. ¿Y dónde termina Izquierda Unida? ¿Dónde termina Izquierda Unida? Bueno, pues siempre... ¿Desapareciendo? ¿Desapareciendo Izquierda Unida? No, hubo un voteo permanente de Izquierda Unida hacia el Partido Socialista, como probablemente ocurrirá con Vox. Y finalmente generaron Podemos y luego sumar. Ahora, a mí me llama la atención de la encuesta de Sigma 2 que le dé a sumar como tercera fuerza política cuando está... Esa sí que está en plena descomposición. Está bajando. En una guerra civil espectacular. Y le da como tercera fuerza política con un 10%. Pero, don Luis, espere un momentito, más meses, claro, porque está... Porque recoge voto del PSOE, sumar. Ya, ah, de gente descontenta del PSOE, que no puede votar el PSOE porque el PSOE tiene amnistía y tal, ¿no? No, o que el PSOE le parece... La corrupción... La fachosfera, que es que hay gente pato. Ya. Como dicen por ahí. Yo creo que el señor Sáchez vota Vox. Al final, la selección general, sí, señor Sáchez vota Vox. Bueno, esto en bucle, por favor. Bueno. Quiero que hablemos sobre Radio Televisión Española porque antes habíamos hablado del nepotismo, de la colonización de las instituciones y, bueno, ya saben que la nueva directora de Radio Televisión Española es una militante del Partido Socialista y desde el Partido Popular, pues están que se suben por las paredes y han pedido su comparecencia inmediata. El Partido Socialista continúa en su estrategia de colonizar todas las instituciones posibles. Primero fue el CIS, el Tribunal Constitucional, la Agencia EFE y ahora vemos como Sánchez coloca como presidenta de Radio Televisión Española a una militante del Partido Socialista. La televisión pública de todos los españoles no puede estar al servicio del gobierno. Por ello, ante la crisis institucional provocada por el Partido Socialista, el Partido Popular ha solicitado la comparecencia urgente de la presidenta elegida por Sánchez. Bueno, pues el discurso del Partido Popular está muy bien. Es evidente que ha habido una colonización de las instituciones por parte del Partido Socialista de manera espuria y repugnante, pero, hombre, a lo mejor el Partido Popular no es el más adecuado porque también colocó muy afines en la dirección de Radio Televisión Española. Es que lo que precede al Partido Socialista en la televisión española pasa igual. Pero vamos a ver, ¿entonces qué estáis diciendo? ¿Que el PP tiene que mantener a estos? No, no, no. El PP, igual que... No, no, tiene que colocar a un independiente, no a un militante. Pero eso del independiente... No, claro, es que lo que debería que hacer es, date cuenta que es... Pues como la BBC. Pero vamos a ver, que es un organismo público, tendría que dejar de ser un organismo público o estar gestionado por una... Pero eso es otro tema, si se abre o se cierra Televisión Española. No, pero no, me refiero a la gestión, algo de nada, digo a la gestión. Que ha pasado, lo que está pasando ahora mismo con el señor Sánchez, ha pasado con Zapatero, ha pasado con Rajoy, ha pasado... No, pero yo creo que con Rajoy hubo un presidente, un director de Televisión Española magnífico, que es José Antonio Sánchez, que ahora mismo es además el administrador provisional de Telemadrid y que es un profesional como la Copa de un Pino. Pero bueno, pero solo eso, pero ya, pero... Si sabemos también... Pero en la época de Aznar también pasó cosas así, entonces con lo cual... ¿Quién era militante de un partido? Es que no podéis comparar las cosas, es que aquí estamos hablando que esta señora tiene un carnet del partido. Mira, lo de yo soy independiente, me da la risa, ¿eh? Porque nadie es independiente, todo el mundo tiene sus ideas, sus opiniones. El tema es si son profesionales o son militantes de partido. Decidme cuándo el Partido Popular ha nombrado militante partido, porque es que es una comparación muy injusta. Y luego es muy interesante también, porque esta señora se presenta su candidatura al Congreso y aparece como en las últimas posiciones. Bueno, pues resulta que la que claramente suspende por parte del Congreso es la elegida por parte del Gobierno. Eso es un ninguneo del Congreso espectacular, ¿no? Porque se supone que el Congreso lo que hace es examinar, evaluar y puntuar. Y ver la persona que es más adecuada. Y entonces, hombre, puede que no elijas el 1 sino el 2, pero no el 58. Es que Televisión Española se le ha ido de las manos, antes de Semana Santa, al propio Gobierno de Moncloa. Lo que no esperaban es que Elena Sánchez fuese a cesar a José Pablo López, por cierto, exdirector general de Telemadrid. Este que hacía todo contra Ayuso, ¿no? Era el director de Contenidos de Televisión Española. Bueno, pues lo que no contaban es que Elena Sánchez... ¿Y dónde estáis ahora? En la calle, en su casa. Yo me alegro. Lo digo así de claro. Me alegro mucho. Bueno, el caso es que este señor, que era un despropósito, como estaba gestionando, es que se ha fundido, pero doscientos y pico millones de euros en programas que no han tenido audiencia, el director de Contenidos. Pero el problema económico de RTVE, desgraciadamente, es muy antiguo. Pero la manipulación descarada, esa sí que es nueva. Viene por el reparto de las productoras que estaba haciendo José Pablo López y que Elena Sánchez y otra serie, de hecho, para cesar a José Pablo López, también un consejero nombrado a propuesta de Podemos vota a favor, ¿eh? O sea, es que estaba montando... Entonces, Elena Sánchez le cesa y que sucede José Pablo López, hombre, de Contreras, inmediatamente Molaño, llama por teléfono y dice que hay que cesar a Elena. No se lo esperaban. Y entonces, ¿qué es lo que han hecho? Nombrar a esta señora que es consejera, es del consejo en este momento. Porque si no, a lo mejor había que ir a un consejo rotatorio de televisión española. Y entonces esta señora, la que no querían como presidenta, y que era la número 1500 en el Congreso, y que tiene carnet de partido, acaba de presidenta. Y no solo militante, sino en la ejecutiva del Partido Socialista de Madrid Centro. Y cuidado que ahora, yo he leído por ahí que José Pablo López quiere venir como administrador único, no sé qué. Pero lo arreglamos pronto porque viene... Este un caraja, la que han montado en televisión española... Pero creo que van a contratar a Pablo Iglesias a montar ahí un chiriquito... Pero eso es para matar a Yolanda Díaz, políticamente a Yolanda Díaz, porque si le das protagonismo a Pablo Iglesias, Yolanda Díaz desaparece. Eso es. Uf, imagínatelo. Bueno, vamos a hablar sobre el asunto de Barbate, porque como les hemos mostrado, tenemos las imágenes de ese vídeo que ha publicado The Objective, que son realmente impresionantes. Los guardias civiles graban todo lo que ocurre en esa narcolancha que les atarabiesa y que provoca dos asesinatos. Este era el momento en donde uno de los guardias civiles se queja de que ha sido asediado y que está perdiendo sangre, que tiene el brazo prácticamente colgando, y que está perdiendo mucha sangre. Bueno, ese mismo guardia civil dice en ese vídeo que le han cortado el brazo, que la lancha ha pasado por encima y que la hélice le ha cortado el brazo. Y hay otro momento de ese vídeo donde uno de ellos se preocupa a ver si están todos y se dan cuenta de que falta uno, que falta Miguel Ángel. Tremendo ese vídeo, ese testimonio que realmente pone los pelos de punto. Hay un guardia civil donde dice que no tenemos nada, no podemos hacer absolutamente nada porque no hay nada de nada. Les mandaron a la guerra sin pistolas. Les enviaron prácticamente a una muerte para disimular como que hacían algo y lo que generaron son dos muertos, dos asesinados por los narcolanchas y también con la responsabilidad política de los mandos que les mandaron a esa muerte prácticamente segura. Queremos hablar con Teresa Gómez, la periodista que ha desvelado ese informe, ese vídeo, periodista de investigación de Objective. Teresa, muy buenas noches. ¿Qué trascendencia jurídica puede tener este vídeo? Buenas noches, Luis. Pues muchísimas gracias. En cuanto a la trascendencia jurídica que podría tener este vídeo, para mí radica sobre todo en que los mandos superiores puedan depurar responsabilidades. Está claro que se cometió varios errores en la cadena de mando y el responsable último, por supuesto, es el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Y por el momento la investigación se ha centrado únicamente en ver quiénes fueron los responsables, los delincuentes que iban en la narcolancha y asesinaron a estos guardias civiles. Al parecer, pues posiblemente las personas detenidas no fuesen en esa narcolancha, eso es lo que ahora mismo se está barajando en la investigación y estuviesen en otra narcolancha también de cuatro motores, pero que no eran los que envistieron hasta en más de cuatro ocasiones a los guardias civiles. Ellos dicen que han aportado un vídeo en el juzgado donde se puede demostrar que ellos estaban en otra narcolancha. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si esto es así, cuando mañana lunes se les tome declaración, posiblemente todas salgan en libertad, si no han mentido y efectivamente tienen esa prueba gráfica y que al parecer es así. Y esta causa está abocada al lastivo hasta que encuentren a esa persona que ya es casi imposible. Bueno, pues información muy preocupante, Teresa, pero nos preguntamos si no se puede hacer algo más, si no se puede buscar responsabilidades por otro sitio, porque que esto quede impune es absolutamente indignante. Hay otra vía de investigación que por el momento no ha prosperado o ni siquiera se ha iniciado, que es el de purar responsabilidades. El que los mandos superiores que enviaron a esos agentes de la Guardia Civil a una guerra sin arma en una lancha de unas características muy, muy inferiores al de los narcotraficantes, a la narcolancha, que ni siquiera tenían un torniquete para poder asistir a David, que acababa de perder el brazo, que no iban para nada preparados. Y para mí era muy importante poder sacar este vídeo. Para mí no es un vídeo morboso, es un vídeo duro, muy duro, pero es que a veces la realidad es así de dura. Y era muy importante sacarlo porque es la única manera de que la sociedad pueda abrir los ojos y pueda al menos reclamar una vez más la dimisión de Marlaska. Por lo tanto, en cuanto a la pregunta inicial de qué responsabilidades jurídicas, para mí es el iniciar una nueva vía y que se pueden investigar qué errores se cometieron en la cadena de mandos. Gracias, Teresa. Bueno, pues esa es la clave, me parece a mí también, investigar cuáles son las responsabilidades políticas en la cadena de mando. ¿Quién manda a estos guardias civiles a hacer el paripé que en el fondo les manda a la muerte? Sí, pero hay una cadena de mandos intermedia, don Luis. No nos olvidemos que ellos intervienen. Sí, sí, el jefe intermedio, el jefe directo, pero finalmente está Marlaska que ni siquiera se dignó a guardar un minuto de silencio. Ese es el responsable final de todo lo que pasó ahí, de todo lo que está pasando. Y esto es la consecuencia de muchos años. Y escucha, a ver, es directamente político, es decir, es una responsabilidad que hay que... Es política, no es política. Directamente, claro. Pero es que esto es la consecuencia de muchos años que lleva interviniendo la Guardia Civil así y pasa igual en Algeciras y pasa igual en Ceuta, en Melilla, con lo que estamos viviendo. Sin medios ninguno. No dotas de los medios necesarios para poder ejercer la función que tiene la Guardia Civil en sus puestos. ¿Qué pasa en Barbate? Pero si lo llevan diciendo un montón de veces, es decir, pero un montón de años que la policía allí no está, no tiene la... digo, la Guardia Civil no tiene las armas ni el... Que no tiene autoridad ninguna, que es un Estado fallido, desgraciadamente. Pero ¿quién es el... Al fin y al cabo, ¿quién es el responsable primal de todo esto? Claro. Hay una cosa que se llama ministro, que es el señor interior, que lleva la cartera esa y que es el primero que debería de... Por eso creo que es tan importante este vídeo para empezar a buscar responsabilidades hacia arriba también. Claro, el problema es que son, en el caso del ministro, responsabilidad política, no jurídica. Claro. Otra cosa es que algún mando haya dado una orden incorrecta y ahora judicialmente... Que también... porque tú no puedes salir... Joder, es que no puedo que haya ahora algún mando que diese una orden que jurídicamente se le pueda empitanar. Y yo sabéis en qué está pensando en las viudas. Me parece terrible. Después de todo lo que han vivido y ahora los que lo hicieron se van de rositas. Me parece estremecedor el vídeo y estremecedor lo que ha contado Teresa. Porque independientemente de las responsabilidades políticas, yo intento... Es muy... Es imposible ponerme en la piel de esas viudas. Claro. A mí no me vale la responsabilidad política. Y es que lamentablemente esos asesinos parece ser que no están localizados. Bueno, la responsabilidad... Eso me parece terrible. Al asesino hay que localizarle y yo creo que para eso también España tiene medios y debería de ponerlos a su disposición. Pero la responsabilidad política creo que también es muy relevante. ¿Quién envió... Si yo fuera la viuda, ¿quién envió a mi marido a una muerte segura para hacer el paripé? Porque la orden que recibieron es id y haced lo que podáis. Disimulad como que existís. Pero el quién se sabe... Nosotros no estamos para disimular. Estamos para establecer orden. Y para establecer orden necesitamos medios. El quién está muy claro porque existe la cadena de mando. Claro, claro. Por lo tanto, ahí no hay que buscar mucho. No, no, pero el jefe... Ya, ya, pero ¿quién es? El jefe inmediato o el siguiente o el siguiente o el ministro. El que diera la orden. No, hay una cosa que se llama jefe de destacamento. El que dio la orden. Hay una persona responsable de un destacamento, don Luis, y ese tendría que... Se tiene que decir muchas cosas. ¿Sabes? Y si no, no dejar a los agentes, a los números de la Guardia Civil intervenir cuando no tienen los medios necesarios. Por eso ha pasado. Y es lo que ha pasado. ¿Podría haber una negligencia internando como abogado? ¿Podría haber una negligencia? Absoluta. ¿En el mando? Absoluta. Absoluta. O sea, que sí podría haber una vía jurídica. Hombre, por supuesto. Es decir, date cuenta que, digo, dentro de la cadena, es decir, está clarísimo que el grupo de intervención que hace que se persona en el lugar de los hechos con unos medios que no son los adecuados para poder intervenir, eso viene de un... no del jefe del cuarterillo que está allí o del tal, sino viene de más arriba, es decir, la orden expresa de alguien para que tengan que salir. Y eso tiene un nombre, apellidos y un tip, que es el nombre, el número de la... Pero también pasó con el coronel de la Guardia Civil que la han tenido que reincorporar cuando se intentó cargárselo. A Pérez de los Cobos. A Pérez de los Cobos, que gracias por el nombre. Tremendo. Bueno, les adelantábamos esa información inquietante del incremento de las violaciones en España. 15% de incremento en el último año. Información que el gobierno hace pública el jueves santo a las seis y media de la tarde en plena procesión de Semana Santa para que nadie se entere. Casi, casi como la legalización del Partido Comunista en Viernes Santo. Bueno, pues esa información es extremadamente preocupante porque lo que evidencia es el fracaso de la política del Ministerio del Interior para proteger a las mujeres casualmente o paradójicamente en el gobierno más feminista de la historia. Bueno, y en general la delincuencia se incrementó un 5,9%. El incremento de la ciberdelincuencia es del 25%, pero probablemente lo más inquietante es ese incremento del 15% en los abusos sexuales y en las violaciones. No sé si podemos ver toda esta información que les estamos contando, pero ese es el resumen de la información que facilitó el Ministerio del Interior sobre el incremento de la delincuencia el pasado jueves santo a las seis y media de la tarde. A ver si así desaparece y nadie se entera. Fernando, ¿cómo interpretas esto de que primero de hacerlo público con jueves santo y luego de este incremento tan preocupante especialmente en los abusos y en las violaciones sexuales? Hombre, yo creo que lo hicieron con buena intención de sacarlo en un jueves santo porque llovía y no podían salir los pasos por Madrid y por lo menos tenían algo que leer. A ver, me parece vergonzoso. O sea, me parece vergonzoso de la forma que comunica el gobierno este gobierno que padecemos que es como una enfermedad. Es que la verdad es que estamos como enfermitos. El país está enfermito y lo que hacen lógicamente pues igual que cuando anunciaron las elecciones en las últimas elecciones pues un 23 de julio no sé qué día era en el momento en el que la gente está de vacaciones en el momento en el que la gente está, pues bueno, está haciendo sus pero sobre todo ya no es el momento que lo dice sino realmente la cifra a donde se ha llegado. Es decir, que tengamos esta cifra tan disparada y aquí doña Almudena puede decir muchísimas cosas más que yo y mucho más certeras pero ¿dónde está el Ministerio de Igualdad? Es que no le digo. No ha dicho absolutamente nada. Escucha, ¿hay un Ministerio de Igualdad? Es de igualdad. ¿Con 200 mil funcionarios? Es que no oigo. Don Luis, ¿dónde está ahora? ¿Dónde? ¿Qué dicen estas señoras? Que no ha dicho absolutamente nada. Que se han incrementado los tocamientos y las violaciones en un 15% hay 20.000 abusos sexuales y casi 4.800 violaciones y incremento del 14,2% y el gobierno feminista no dice nada. ¿Y 700 violadores en la calle? No dice nada porque se relaciona evidentemente con la ley del SIE. SIE, esa ley que ha permitido rebajar penas. Un 15%, bueno, es que en 2022 ya se había incrementado un 13%. Si cogemos los datos entre el 19 y el 22 las agresiones con penetraciones, es decir, las violaciones subieron un 53,2%. Las violaciones grupales han duplicado. Pero es que si te vas a los datos es terrible. Tenemos los peores datos de delitos sexuales de los últimos siete años. pero lo peor son las agresiones cometidas por menores. Están absolutamente disparadas. ¿Cometidas por menores o a menores? Por menores. En 2022 se detuvo a 1.031 menores entre 14 y 17 años por agresión sexual. Cometieron 292 violaciones. Es que es tremendo lo que está pasando y yo creo que aquí... Por el consumo de la pornografía en el móvil. Efectivamente es lo que te iba a contar. Tiene mucho que ver la tecnología y la pornografía. Fíjate siete de cada diez adolescentes consumen porno a los 12 años. ¿Qué quiere decir? Que esas relaciones sexuales que no son reales que ven en las películas porno creen que son la realidad y las asimilan. Por lo tanto el consentimiento les da igual. Por supuesto no usan anticonceptivos y cosifican a la mujer. Es tremendo. Y luego de esos agresores sexuales juveniles el 10% graba la agresión con el teléfono móvil. Es que os quería dar estos datos porque me parece todavía más preocupante. O sea ¿qué es lo que viene detrás? Hemos visto desde el 19 cómo se incrementa exponencialmente. Y evidentemente yo creo que aquí hay que preguntarse cómo es posible que dejen a niños de 12 años que estén ya viendo porno. Yo siento ser tan dura pero voy a hacer una pregunta ¿dónde están sus padres? Total, total. Claro, pero ahí es donde se genera el problema en la educación familiar. Porque si tú como niño crees que lo del porno es el sexo real mira hubo un libro mediocre. Bueno, para empezar porque tiene un móvil con 12 años. Pero es que esto lo vimos con 50 sombras de Grey que era un libro absolutamente mediocre pero que disparó las agresiones y los maltratos porque ellas querían ser como Anastasia. Entonces tú ahora ponte en la mente de un niño de 12 años que ve que consume porno porno duro además. Claro, luego puede acabar siendo un agresor sexual y hablamos en el año 22 de más de mil niños detenidos por cometer agresiones sexuales. Bueno, esa es una explicación pero a lo mejor hay otras. Quiero que hablemos con el portavoz del portal policial H50 Serafín Giraldo porque queremos conocer cuál es su valoración de estos datos que hemos conocido jueves santo. ¿Cuál es su primera valoración señor Giraldo? Muy buenas. Hay dos datos que llaman especialmente la atención en la estadística facilitada por el Ministerio de Interior de la incidencia delictual en España. En primer lugar el aumento y esto es lógico de los delitos cibernéticos dado que la delincuencia se está desplazando precisamente al ámbito cibernético por tanto es lógico. Pero lo más demativo sin duda alguna es sobre todo porque son delitos mucho más peligrosos afectan a las personas hay que tener en cuenta que los delitos cibernéticos afectan a la propiedad. Bueno pues se ataca la libertad sexual de las personas y precisamente son estos delitos los que más llaman la atención. El especial aumento de los delitos relativos o contra la libertad sexual es decir las agresiones sexuales es decir las violaciones. Lo más importante en este caso lo que es deseable en este caso es que exista una estadística de autores y esto es lo que no existe es decir necesitamos para su prevención saber quién lo ha hecho de dónde procede sus edades su origen precisamente para evitarlo. En definitiva podemos tener datos pero lo que necesitamos es prevención y para tener prevención lo necesario es saber quién es el que comete estos hechos delictivos. Información para poder actuar adecuadamente Serafín Giraldo gracias buenas noches. Bueno Fernando lo que está planteando el experto es la necesidad de conocer más información en concreto los autores quiénes son cuál es su edad cuál es su origen cultural etc. Es decir cuanto más incidas en el origen de cómo se produce el hecho delictivo en este caso más conocimiento tienes del entorno pero creo que lo que está planteando es que en el ambiente en las bandas latinas y en la comunidad marroquí pues el respeto a la mujer no es el mismo que aquí Pero eso eso es una parte pero es que muchos de los delincuentes menores de edad son españoles Sí, sí, sí Es decir que el problema es decir que ya es Pero si hacemos el análisis por origen cultural a lo mejor también ya vamos a conclusiones interesantes Claro, sí, sí por supuesto porque hay un mayor incremento de inmigración en España de tipo de bandas que tienen otro tipo a lo mejor de cultura árabe o tal pero lo que tenemos que lo primero atajar es el problema que tenemos que es nuestro es decir de nuestros hogares de nuestros menores es decir que haya ese incremento que había dicho antes que he referido Almudena la verdad es que me causa estupor me causa estupor porque yo he vivido en el seno de una familia normal muy humilde pero normal y me han podido darla me han transferido esos conocimientos para luego no tratar de hacer en el caso este concreto me han dado la educación creo que adecuada que sería mejor o peor pues no lo sé pero desde el punto de vista general me han dado la adecuada ¿qué educación dan a estos menores los padres de familia? o sea o mínimamente el colegio el sistema de educación que creo que un niño de 14 años perdona acaba de dejar yo con 14 años jugaba al escalectri y jugaba al o al fútbol creo que aquí volvemos al tema de la tecnología hay muchos padres que se piensan que sus hijos están seguros porque están en su habitación pero están en su habitación con el móvil y muchas veces pueden estar consumiendo porno por otro lado si no y es peor aún pueden estar metiéndose en chats de videojuegos y acabar en una red de pederastia es que esto está sucediendo y lo que hay que yo creo es que decirle a los padres que el niño no está seguro y protegido porque está en su habitación con el móvil que es muy importante implementar controles parentales en los móviles bueno es que un niño de 12 años no tiene por qué tener un móvil eso para empezar pero es que yo creo que es muy importante porque evidentemente esos chavales que yo os contaba 7 de cada 10 consumen porno que es muy heavy 12 años algo está fallando el porno siempre lo va a ver porque el porno siempre va a ver porno lo ha habido de toda la vida lo ha habido de toda la vida pero la que eso no pero el acceso acordaos el canal plus que lo veáis así con un colador pero entonces pero qué pasa que el canal plus había que verlo codificado no no las revistas porno había que ir al kiosco pasarla pero ahora no ahora está todo accesible en un móvil eso es muchísimo más peligroso y el problema no es que el niño tenga un móvil sino el problema es del padre que le da al niño el móvil y no se lo vigila es decir porque yo tengo una hija pequeña y mi hija tiene escucha y mi hija tiene pero procuro en la medida que podemos o en la medida que puedo estar al tanto de donde se mete mi hija y que hace lo que hace mi hija es decir es evidente es decir que la tecnología y la generación la nueva generación todo avanza y es todo mucho más fácil todo mucho más accesible pero también está también el mal accesible tiene sus riesgos claro por supuesto evidentemente un caso terrible en Badalona una niña de 11 años violada en un centro comercial en Manada ¿verdad? y la niña se ha tenido que ir de Badalona porque es que encima iban a por ella los agresores y sus padres es un problema ya creo que es cultural y brutal de algo que se está haciendo mal desde arriba y político también porque hay que hay que tener actuación de previsión y luego de respuesta ante el delito y no hay nada de hecho no hay ni declaración nadie ha abierto la boca con este problema cuando hay un incremento del 15% en los abusos sexuales y en las violaciones y el gobierno más feminista de la historia no dice ni mu ni lo va a decir a lo mejor es que no es feminista claro efectivamente a lo mejor es que a lo mejor en el fondo no es feminista en fin bueno pues ya lo hemos dicho aquí queda esa información pretendían esconderla el jueves santo pero nosotros se la hemos trasladado 15% de incremento de violaciones en España el año pasado nosotros hemos llegado hasta aquí Almudena Negro muchísimas gracias que placer Fernando Canego muchísimas gracias un placer hasta otra ocasión y nosotros nos vemos el próximo domingo sean felices y buena semana nos vemos en el próximo domingo ¡Gracias!